La Villa es como si tiene un valor histórico único en el país Digo, conocido, valorado por sus pobladores Pero totalmente desconocido por el resto de los uruguayos Nadie sabe donde está Villa Soriano Nadie sabe lo que significó Santo Domingo Soriano I La Villa Soriano después en el desarrollo histórico de nuestro país Lo que yo avizoro, por lo menos poco Porque si no vienen fuentes de trabajo, se instalan alguna fábrica de algo Esto va a seguir así ¿Y sabe lo que hacen? Le muelen todo ¿Por qué no ponen una familia ahí? Que trabaje o que le den para que viva Hace años que estoy acá Y veo morir los proyectos ¿Sí? Hay un boom cuando recién aparecen Que parece que, bueno, ahora sí, eso sí Y ahí queda Acá todos tiramos y desblojamos No sé, que yo desearía, desearía Es una expresión de deseo, nada más, ¿no? Porque es muy triste que la gente de la Villa cuando empieza a crecer Se tenga que ir de acá Entonces es el momento de que definamos lo que queremos ¿Qué otra cosa le podés pedir a Villa Soriano? Más que ofrecerle esto hermoso que tenemos El paisaje, la tranquilidad, la luz, el sol, la paz El paisaje, la luz, el sol, la luz, el sol, la luz El paisaje, la luz, el sol, la luz, el sol, la luz El paisaje, la luz, el sol, la luz, el sol, la luz Gracias.